¡Ah! ¡Qué oscuridad tan oscura! ¡En fin! El día de hoy pasaré junto a mis amigas 24 horas en una casa embrujada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué, qué? Eso sí jamás. Conmigo no cuenten. ¡Hola, Juditán Gallina! Además, déjame decirte que no puedes juzgar un libro por su contenido, sino por su portada. ¿Y qué tiene que ver un libro con esta casa vieja? ¡Ay, ya, chicas! Dejen de pelear y más bien ¡vamos a explorar! ¡Ay, no, chicas! ¡Qué miedo! ¿Qué tal si no se aparezca el cachudo y me quiera devorar todita? ¡Ja! En eso puedes estar tranquila porque él no tiene tan malos gustos. ¡Uy, yo odiosa! ¡Chicas, chicas! Me encontré un animal con patas y lo voy a adoptar. ¡Miren, miren! ¡Ah, ah! ¡Araña, araña! ¡Quítemela, quítemela! ¡Ah, no que no le temes a nada, floja! Sí, diabla. Se supone que tú nos vas a rescatar de cualquier enemigo, pero con esa actitud mejor me doy por vencida. ¡Ay, ya! Dejen de montármela, que yo no le tengo miedo a nada. Solo les estaba jugando una broma. Sí, claro. ¡Chicas, chicas! ¿Escucharon eso? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver. Acérquen a mí para identificarlo más. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¡Ja! Ahí tienen por hacerme venir a este tétrico lugar. ¡Uy, no, Judy Judy! ¡Es mucha porca marrana! Si así tiene el cuerpo, ¿cómo será el alma, mamita? ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasó, influencer? Lo que pasa es que esta casa es astético. Miren las paredes. Tiene arte abstracto. ¡What! ¡Ya sé! Me convertiré en la influencer guía para darles un tour de espanto. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Tour de espanto? Ni que nada. Desde hace rato salió algo riéndose. Ni que fuéramos unas payasas. A ver, a ver. Salga, que la diabla dice que no le tiene miedo. ¡Ve, ve, ve! A mí me van sacando esa colada. Oigan, chicas. En vez de estar perdiendo el tiempo ahí peleando, deberían venir a ver los espantos porque son más ordenados que ustedes. Miren, miren. Tienen las cobijas colgadas de una manera muy única. ¡Ah! 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 ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me dio! ¡Qué cobijas ni que nada, influencer! ¿Acaso eres burra del cerebro? ¿No estás viendo que son fantasmas? ¿Fan qué? ¡Ah! ¿Que ellos son mis fans? Pues claro. Ustedes saben que yo soy muy famosa y tengo seguidores por todos los mundos mundiales del planeta de los simios. ¡Ah! ¡Definitivamente que estoy hablando sola! ¡En fin! ¡Influencer! ¿Qué hacemos con Judy que se quedó paralizado del susto? ¡Pobre de mi Judy Judyer! ¡Le dio una estatua torta! ¿Qué? ¿Estatua torta? ¿Qué es eso? Mira, lo que pasa es que... ¡Ay! Ustedes hablan más que una lora mojada. Mejor ayúdenme a quitar esa tiesera. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Mira a nuestros nuevos amigos los Carecaspa. ¡Ah! ¡Eso no me encanta! ¡No me encanta! ¡Un momento! ¿Dijiste Carecaspa? Sí, así se llaman los fantasmas famosos. ¿Acaso te refieres a Caspir? ¡Eso, eso! El todo es que me entendieron. Más bien sigamos con nuestro recorrido. ¿Cómo pueden observar a su derecha existen las telarañas de todos los colores y sabores? Y es mejor no acercarse porque pueden... ¡Caer en su trampa! ¡Ja, ja! ¡Por fin el karma ataca! ¡Chicas! No es por ser aguafiestas, pero ¿acaso las risas que hemos estado escuchando todo este tiempo no serán de ese pelirrojo? ¿Qué? ¿Un pelirrojo? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo lo vi de primera, así que lo quiero para mí. Pues diabla, ¿qué te puedo decir? Entre gustos no hay disgustos. Y tranquila, que te lo regalamos todito. ¿Por qué tanta amabilidad? ¿Acaso por fin se vieron al espejo y entendieron que nunca serán tan bellas como yo? ¡Ajá! ¿O acaso me tienen miedo y es por eso que me dejaron esa ricora de hombre para mí? ¡Ajá! ¿O mejor aún, ustedes? ¡Ay, ya! Cállate, cállate, que me atormentas. Lo que te queremos decir es... Que tu blanquito pelirrojo es nada más y nada menos que un payaso malvado, así que ahí te ve. ¡Chao! ¿Payaso malvado? ¡Ja, ja, ja! ¡Preciosa! ¡Es mejor que comiences! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eso es terrible! Oye, payaso, ¿te crees muy asustador? Pues te reto a una batalla de baile. A ver quién es el mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedora! ¡Obvio que soy el mejor en todo! A ver, a ver, menos charla y más acción, así que es hora de perrear. ¡Mira! ¡Aprendí a bailar! Porque al parecer a maquillarte no aprendiste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítate! ¡Que aquí la payasa parecen más tú! ¡Así se baila! ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Cómo les quedó el ojo a partir de ti esas? ¡Uy! ¿Dónde se ponen estas chiquillas? ¡Pero ya verán que me las van a pagar! ¡Chicas, al parecer ya perdimos a ese payaso! Sí, ves, influencer, todo esto es tu culpa por traernos a este lugar a exponer nuestras valiosas vidas. Pues de valiosas no tienen nada porque por ese cuerpito tuyo no dan ni cien. ¡Diabla, Judy! No es por arruinarles un momento, pero miren eso. ¡Ay, no! Lo que faltaba para terminar como unas víctimas de un villano serial. ¡Ay, ya! Deja el show, que de malo puede pasar. ¡Eh, pero aquí todo es risa! ¿Acaso los villanos no pueden hablar? Decir, ¡eh, ya voy por ustedes, las voy a atrapar! Pero no, todo es jijijiji. ¡Opua, jajaja! ¡Más bien vengan, yo les doy una clase de actuación! ¡Sí, eso es verdad! ¡Vengan, vengan! ¡Ni que les tuviéramos miedo! ¡Pues yo sí tengo miedo! ¡Pues se vería el tenero, porque les voy a echar a mi caidero mágico! ¡Parecía tener mi aventura terna! ¡Ve esta atrevida! ¡Ahí sí me ataque! ¡Con mi belleza nadie se mete! ¡Quiere pelea! ¡Vengase, vengase! Judy, cálmate. Recuerda que la bruja tiene hechizos poderosos. ¡Mentira, Judy! ¡Tú sigue retándola! A ver, bruja, ven. Proba un poco de esto. ¡Esta no quita de verdad! ¡Lo que me voy a hacer! ¡Que me empateo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy metida en este cuerpo? ¡Digo una lacha! ¡Pobrecito, mi Judy y Judy! ¡Si ves, yo te dije! ¡Eso te pasa por ponerte daletosa! ¡Ijajaja! 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 ¡No llorísima, diablita! ¡Pues trago la tuya! ¡Chipipipipipu! ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hermoso y esbelto cuerpo Ahora soy una calabaza redonda, sin forma ni norma ¡Ay, diablita! Hasta que por fin alguien es mejor que tú Pero tranquila, que yo no voy a permitir que mis amigas Una sea un animal rastrero asqueroso Y la otra una calabaza que no sabe a qué vino a la tierra Así que voy a tomar acción ¡Bruja, bruja! Espérate ahí, ayúdame a bajar Que te tengo que contar algo ¡Adivina! Yo también tengo poderes mágicos ¡Chao, cha, cha! ¡Qué cuerpo tan colorido! ¡Me siento ridícula! Lo que pasa es que intercambié nuestros cuerpos Ese es mi mayor poder Así que es hora de devolverle los cuerpos a mis amigas ¡Chao! ¡Amigas, amigas! Ya tengo el poder de devolverle sus cuerpos Así que prepárense ¡Chao, cha, cha! ¡Oh, no! ¡Influencer! ¿Qué es esto? Por hacer más hiciste menos Ahora que en el cuerpo yo se... ¡Ja! ¡Ahora entiendo por qué la influencer le gusta cambiar de cuerpo con la diabla! ¡Se siente ardiente! ¡Cotra, indomable! ¡Ay, amigas! ¡Qué pena con ustedes! ¡Me equivoqué de magia! Al parecer las volví a la normalidad de humanas Pero les intercambié su cuerpo ¡Tranquilas! ¡Es hora de devolverlas a la normalidad! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Ay, por fin! ¡Corpecito lindo! ¡Mío, mío! ¡No! ¡Yo quería ser la diabla para toda la vida! ¡Ay, ya, chicas! ¡Dejen de estarse electrocutando! ¡Más bien, vengan a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bruja, bruja! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Que yo no soy la bruja! ¡Soy la influencer metida en este cuerpo maloliente! ¡La verdadera bruja está en mi cuerpo desorientada aún sin saber cómo funciona! ¡No le crean a esa bruja farsante! ¡La verdadera influencer soy yo! ¡Así que, Judy, Judy, vengan a mí! ¡Ay, ese cambio de voz, influencer! ¡Me encanta, me encanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Quédate que explica! ¡Que ahora te voy a hacer un rejuego en este miento facial! ¡No, eso no te lo voy a permitir! ¡Mejor llévate a la diabla! ¡Pero a mi Judy, Judy, eres así jamás! ¡Ay, no estoy entendiendo nada! ¡Que la influencer, que la bruja, que la bruja, que la influencer! ¡Influencer, acaba ya con este show! ¡Está bien, diablurris! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Ey, tú, brujilda! ¡Prepárate porque te voy a dar con toda! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Ay, por fin mi cuerpo! ¡Esperen un momento! ¡Porque soy un sapo! ¡Eso te pasa, brujilda, por creerte la más poderosa! ¡Recuerda que conmigo nadie puede! ¡Chicas, ya terminemos este 24 horas en esta casa embrujada! ¡Porque me dio mucha hambre! ¡Mejor vámonos a comer pizza! ¡Oh, brujita! ¿Qué te ha pasado? ¿Esas chiquillas también se te burlarán? ¡Sí! ¡Pero como soy una bruja! ¡Saltará y estás en casa para encontrar la sopa! ¡Pues cuentas con todo mi apoyo! ¡Ya somos dos villanos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Win!